Siento en mi pecho Tengo un vacío si no estás conmigo Siento que el tiempo no corriera por un segundo Si solo supiera que me faltas tú Nada tendría un sentido en la vida en este mundo Si no caminara junto a ti por un segundo Si solo supiera que me faltas tú Tengo miedo de perder mi calma cuando no estás conmigo Tengo miedo de sentirme solo cada instante Si solo supiera que me faltas tú Tengo miedo de perder mi calma cuando no estás conmigo Tengo miedo de sentirme solo cada instante Si solo supiera que me faltas tú Te amaré Te seguiré Cada palpitar de mi corazón Ahí estaré Te amaré Te seguiré Nada cambiará en este mundo lo que siento por ti Tengo miedo de sentirme solo cada instante Siento en mi pecho Siento en mi pecho un vacío si no estás conmigo Siento que el tiempo no corriera por un segundo Si solo supiera que me faltas tú Nada tendría un sentido en mi pecho Nada tendría un sentido en la vida en este mundo Si no caminara junto a ti por un segundo Si solo supiera que me faltas tú Tengo miedo de perder mi calma cuando no estás conmigo Tengo miedo de sentirme solo cada instante Si solo supiera que me faltas tú Tengo miedo de perder mi calma cuando no estás conmigo Tengo miedo de sentirme solo cada instante Si solo supiera que me faltas tú Te amaré Te seguiré Toda palpitar de mi corazón Ahí estaré Te amaré Te seguiré Nada cambiará en este mundo lo que siento por ti Te amaré Te seguiré Toda palpitar de mi corazón Toda palpitar de mi corazón Ahí estaré Ahí estaré Te amaré Te amaré Te seguiré Nada cambiará en este mundo lo que siento por ti Te amaré Te amaré ¡Suscríbete al canal!